Música Solamente le vamos a decir que por 4 días locos el desinformativo tiene el siguiente auspicio A ver A veces en esta gran ciudad es muy difícil hallar un baño libre para hacer pipí Por eso salió este nuevo y maravilloso producto Mingitorios Mea Culpa Ideal para llevar a recitales o para no levantarse a mitad de una película Mingitorio Portátil Mea Culpa Y déjese fluir Es terrible Quiero uno Porque uno está en el cine, una peli larga El Señor de los Anillos, versión completa, 4 horas Que no va a ir al baño Si, como no Pero esto lo trajo especialmente Porque hoy ahí vamos a hablar de cine Póngame más fuerte esto que no estoy escuchando Ahí está Esto, siendo las 12.42 de la mañana o de la tarde del mediodía Podríamos decir Si estamos así, si la pensamos un poquito bien Siendo 21 grados 6 décimos Según tenes, pero no sabemos si es del todo cierto Tengo a mi diestra, a María Albonell y la voz de Terciopelo Más a mi diestra Que no sabemos si va a seguir participando de este programa Que hoy hizo el reglamento Un trabajo de reglamento Y mañana sigo Gracias Que mañana yo ya no tengo que decir nada Yo hago los 5 minutos y me voy a casa Javier Vázquez, los controles Agarrándose la cabeza y pidiendo ya asistencia médica Por favor El joven Demian López Mi nombre es Leandro Leandro de Talilio Que esto es por 4 días loco El segmento informativo del baúl que comienza De la siguiente manera Información Durísimo ¿Qué? De Bayonce a Tinelli El maniquín challenge El maniquín es una estupidez ahora que le paso a desafiar El desafío viral del momento que se instaló en internet La consigna es simple Nadie puede moverse Solo el camarógrafo que retrata la secuencia de los congelados La nueva moda a nivel mundial es quedarse quieto, parado Sí, aunque parezca insólito El reto del momento denominado maniquín challenge Challenger El desafío del maniquí Plantea eso Frenar el tiempo y grabar la situación para luego subirlo a las redes sociales Aunque el reto fue ideado por una joven norteamericana llamada Emily Que le pidió a sus compañeros de colegio de Jacksonville, Florida Que le ayuden con esta idea Y sin esperarlo su invento explotó rápidamente a nivel mundial Por 4 días locos descubrió que esto no es tan así Que los verdaderos impulsores del maniquín challenger ¿Qué? Son los diputados nacionales Que lo único que hacen es aumentarse la dieta y luego vuelven a quedarse quietitos sin hacer nada Mirá, le sacaron el reto a la chica Tenés razón Cuando tenés razón, tenés razón Igual yo creo que esta gente, acá los nuestros, con la dieta y todo Lo copiaron de Yuya Porque en su momento, ¿te acordás? ¿Estatua? Hay un tema de Yuya Que cada... ¿Estatua? Los chicos lo saben En la película Diría mi abuelo Francisco En la película El gran pez Cuando Obi-Wan Kenobi joven Conoce a la que va a ser su esposa Están en el circo La imagen se congela Y quedan ahí hasta los pochoclos en el aire Y qué sé yo Y queda una imagen visualmente hermosa El que se quiera acordar, que se acuerde Información A ver Polaroid Luego de que se filtraran las fotos de casa posando con animales muertos Victoria Banucci Dijo estar pasando un momento muy triste No Banucci arrepentida Me avergüenzan las fotos con animales A partir de ahora, no se harán más fotos con su marido No Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien esta chica Pero además yo escuché también por ahí Que le va a hacer juicio a las redes sociales Hacele juicio a Twitter A Instagram A Facebook Porque ella no tiene nada que ver El problema fueron las redes sociales El problema son los animales muertos que posaron al lado de ella Ella estaba ahí lo más bien en África sin hacer nada Vino un león muerto, se le puso al lado Y le dijo ¿Por qué esto es África? ¿Por qué esto es África? Y se le sacaron la foto Y el Y Susana preguntó Y el antílope que tenía clave de wifi Subió a la foto a internet Exacto Y Susana preguntó Pero vivo vino a ponerse al lado tuyo Vino vivo, ¿no? Vino muerto ya Ya vino así Y se puso al lado de mí Celebrada Ay, Dios, esta gente Y el marido no se queda atrás Igualmente la está pasando muy mal en Miami, ¿eh? Sí, sí, no sabes Acá no, ¿eh? Iban a llorar lágrimas de cocodrilo Pero no podrían porque estaba muerto Información Que tren, que tren Miles de usuarios se agolpan en las terminades de trenes de retiro y constitución Por la venta anticipada de boletos para los meses de diciembre, enero y febrero Algunos hacen fila desde hace 48 horas Eso no es nada, Bonelli Yo estoy esperando desde septiembre de 2015 para ir a entrar de Citibela la plata Falta, ¿eh? Falta Si hay un récord que te lo den a vos Sí Estoy hace un año Y dibují dos meses Y te lo viene prometiendo Estoy en la estación de Citibela esperando el tren de Citibela la plata Va a venir el tren Ya va a venir el tren Bueno, nos sentimos Ahora que ya se viene el 134 aniversario de la ciudad Por ahí se ocupan Nos sentimos como la gente en aquel momento Bienvenida Claro, a 1882 Información Sigue siguiendo En el último tiempo Enrique Iglesias se vio envuelto en algunos casos escandalosos Mientras daba su yo buen vivo Ah Desafinó mucho en el Festival de Marbella el año pasado También tocó la cola de la cantante St. John's Se rebanó los dedos Se rebanó los dedos Usted se acordará Se rebanó los dedos con un dron Sí, señor Y cantó con no le ganas copitas encima También en otra oportunidad Ahora volvió al centro de las críticas Por realizar el sábado un polémico playback En la ceremonia llevada a cabo en Canes Se dieron cuenta enseguida que era playback Porque afinó durante toda la canción Mentirosa Le salió genial Salió perfecto En los cuatro primeros compases dijeron Es playback Es playback Es playback Le dio a todas las notas ¿Sabes? Para referencia Pero nunca te olvidaré Es una experiencia Es una experiencia Última información del día de hoy Están hablando del Faso A ver Un periodista acusó a la Bessy De haber fumado porro en la concentración Eso dijeron En exclusiva Por cuatro días locos Tenemos el audio De la dura respuesta del pocho A ver ¿Qué pasa, loco? ¿Cuál es? No me va a hacer Ah, está, loco Vénganse por la feria Les regalo cuatro golares a cada uno A vos te van a quedar de primera Persona